de parotas furniture aquí vamos a hacer una aplicación de resina lo que me faltó decirles que la resina lleva como le tienen que poner este es vinagre vinagre natural le tienen que poner como unas cinco gotitas para que haga más lenta la reacción y no trone la resina ahorita vamos a aplicar la resina cristal si ven ahí yo ya hice una aplicación y no trono no trono esa es la clave para que no trone tienen que ponerle cinco gotitas por un litro de resina cristal o tres cuartos de resina cristal cinco gotitas de vinagre eso retarda la reacción y no truena y este es un producto que éste te lo venden ellos es un saca burbujas es elimina la burbuja ahorita lo vamos a aplicar este le vas a echar ahí un esprayazo deja que se que se nivele poquito y ya le echas un esprayazo pues aquí son los trucos de la resina a veces uno no los dice porque la abuelita no da la receta de los frijoles guisados porque si la da dejan de ir a comer a visitar a la abuelita entonces pues aquí pero vamos a dar la receta porque ya mucha gente me ha estado preguntando